La FGR continúa rastreando a la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont, quien ahora es buscada mundialmente en 150 países por malversar sus supuestos millones de pesos, lo que conducirá a la publicación de un expediente internacional por parte de las autoridades. Los problemas de Gómez-Mont parecieron empeorar después de que se filtraron los enormes pagos de la exconductora por su participación en una vasta red corrupta de compañías ficticias en México y el extranjero. Ahora el medio animal político ha revelado los millones de ingresos que Inés Gómez-Mont tenía mientras dirigía la empresa Fantasma fundada por su esposo. Ella ingresaba al campo de alta sociedad en busca de un deseo de unirse a su pareja. El tiempo es parte importante de eso, negocios sucios. Inés Gómez-Mont está acusada de desviar recursos federales a través de una empresa dirigida en Estados Unidos por su marido Ricardo Álvarez Puba, a través de la cual traspasaba a millonarios para los buscados como maleantes internacionales tras un informe del Interpol. A pedido al gobierno mexicano le pusieron una etiqueta roja por los delitos económicos que cometieron. De acuerdo con la FGR, Inés Gómez-Mont y sus socios utilizaron lo recaudado para comprar varias propiedades en México y Estados Unidos, una de las cuales destaca por ser una mansión en una zona exclusiva que pertenece al cantante Cher, por la que la pareja pagó 18 millones, una cantidad inimaginable para el sueldo de un conductor de TVSTCAM. Las denuncias cobraron mayor protagonismo cuando la investigación a la FGR llevó a que Inés Gómez-Mont tuviera amigas en la farándula y a sus esposos en relación con el desvio de recursos, como fue el caso de Galilea Montijo, a quien señalaron que Gómez-Mont le entregó 400.000. El paquete exclusivo de 10.000, que convirtió a Gali en un objetivo a las autoridades, vio más de 2.500 millones de pesos desviados del Ministerio del Interior durante la administración de Enrique Peña Nieto. Según la investigación de la FGR, Inés Gómez-Mont recibió 14 millones de pesos por incorporarse a una empresa fantasma dirigida por su esposo con otros funcionarios públicos a los que persiguen para esclarecer el caso que lleva poco más de un año. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué piensas del caso de Inés Gómez-Mont. Déjanos tus comentarios.